Vamos a platicar con el abogado Javier Cruz Angulo, integrante de la Clínica de Interés Público del CIDE. Han estado en Guanajuato en una audiencia del caso Lucero, pero también en trabajo académico en la Universidad de Guanajuato y con el Concentro Las Libres y su grupo de abogadas que han conjuntado recientemente para trabajar en defensa de los derechos de las mujeres. Es un gusto tenerlo aquí. Es Javier Cruz Angulo. Bueno, en principio la Clínica de Interés Público del CIDE es un proyecto docente, es para renovar la enseñanza del derecho y dos, para tener un impacto de interés público. En el momento que encontramos los casos, porque digo, esto se ha venido comentando, no es que tú vayas al súper y pidas un caso de interés público, no sucede, sino que colaborando con la sociedad civil tenemos o encontramos los casos que consideramos que pueden tener un impacto social. Y de allí que nace la colaboración con la sociedad civil, en específico aquí en el estado de Guanajuato, con Las Libres, respecto de los temas que tienen que ver con derechos de las mujeres. Vemos que buena parte del trabajo jurídico se ha fundamentado en los acuerdos internacionales que México ha asignado. Me llama la atención por qué las instituciones públicas, los poderes judiciales en este caso, los congresos, no se embonan rápidamente. O sea, ¿qué sentido tiene que México firme un tratado, un convenio internacional, un acuerdo, si esto no baja en la legislación, es solamente protocolario? ¿Por qué hay que hacer este trabajo después de meter amparos, de una serie de recursos jurídicos para lograr que lo que debe ser una normalidad pueda tener sentido? Bueno, la normalidad jurídica se crea en tribunales. O sea, no es necesario realmente, si existen leyes o no secundarias, eso no interesa. Realmente México firma tratados como se dan panes por las mañanas en todas las panaderías o bolillos. Entonces, realmente lo que... Pensar en la trascendencia que pueda tener. Sí, sí, o sea, pero hablando tanto de materia de derechos humanos como materia mercantil, como materia, la que te guste, penal, etcétera, se han firmado cientos de tratados de colaboración económica, derechos humanos. ¿Cómo no? Porque el impacto se va a medir en tribunales. El impacto no se va a medir con que esté ahí y se firme. O sea, porque también ahí está la Constitución de donde pudimos haber derivado muchísimas veces ya los acuerdos u otros derechos que supuestamente hoy están a través de los derechos humanos. Pero finalmente es que el impacto tú lo vas a medir hasta que aplica baja la vida real. Cuando baja ras de piso más allá del acto protocolario, que se ve muy bonito, que está bien, o cuando después de que el Congreso firman y también se ve muy bonito, ya cuando está ras de piso la aplicación de la ley es cuando adquiere, porque entonces te genera un rostro, te genera un nombre sobre quién se aplicó esa norma y cómo se aplicó esa norma o cómo se interpretó la norma. Los casos en los que han intervenido aquí particularmente, bueno, muy recientemente el caso de Lucero Salcedo, donde lograron que se reclasificaran los delitos en base a la cuestión de la perspectiva de género, ¿sientes que están logrando mover también al aparato jurisdiccional? Bueno, yo pensaría, te lo digo con toda franqueza, me parece que aquí la resolución del caso Lucero es una excelente resolución del juez primero de distrito, me parece que sin duda es un juez de excelencia. Lo siguiente que te diría es que es necesaria una justicia con perspectiva de género, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido un protocolo, realmente no se puede ver que este protocolo se esté aplicando en los tribunales. El protocolo efectivamente está invocado en la demanda de amparo, pero hay que reconocer cuando la gente hace bien su trabajo. Entonces, si bien es cierto, en un primer momento falló el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, en un segundo momento hace un excelente trabajo el Poder Judicial de la Federación, haciendo la reclasificación de los delitos del señor Miguel Jaso, para que sea vinculado a juicio en los términos en que debe haber sido vinculado. Pero todo esto efectivamente no se pudo haber entendido sin una justicia con perspectiva de género. O sea, la resolución necesariamente se tiene que vincular con una nueva forma de entender el derecho. Y esto no se logra más que moviendo el pensamiento jurídico, pero cuando me refiero a mover es moviéndolo en la vida real. Es decir, no importa que se expidan, se firmen miles de tratados de derechos humanos, la Convención Belén está parada. Pueden ser letra muerta si no operan en la práctica. Si alguien no mueve una pluma y les da vida, entonces es letra muerta. Y esto es muy interesante, el caso Lucero de esta sentencia es muy interesante, porque el juez le da mucha vida a los tratados de derechos humanos, le da mucha vida a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a los derechos de las víctimas, hace convivir el juicio de amparo con el juicio oral, que es algo que todavía mucha gente hoy por hoy se está preguntando, ¿pueden o no pueden convivir? Y sobre todo en derecho de víctimas. Entonces, pues está permitiendo que se engranen los derechos. Entonces, sí, sí es muy importante esta resolución y sí que se mueve y que se mueva la cabeza, porque no importa, hay veces que por más cursos que se impartan o por más que se trate de reformar los sistemas de justicia, si la cabeza queda como quedaba, pues simplemente se modifica el escenario, simplemente en lugar de que sea escrito, pues se traslada a una sede escrita, a una sede oral, pero si las ideas son las mismas, lo único que estamos es cambiando el escenario de la justicia, no estamos cambiando la sustancia de la justicia. Y lo que piensan las reformas en transformación en justicia es precisamente mover los escenarios. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy por hoy, en un sistema de cierta naturaleza escrita, como podría ser el juicio de amparo, suena imposible que se te pueda mover un día el término. No te hace ningún sentido. Pero en el sistema oral, como te lo va permitiendo más o menos el modelo del sistema, a todo el mundo le hace lógica que se mueva la audiencia, que no se mueva. Pero es muy gracioso cómo se te mueve la cabeza de lugar en lugar. Pero hay veces que se dice, se hace, viene gente, traen cursos, se gasta dinero, etc. Pero solo se cambia en escenarios. Sentimos que esto, y lo quiero señalar, que en términos generales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, la primera resolución que liberó a una mujer al Mayarelli, fue el magistrado, que hoy es el magistrado presidente, me parece. Miguel Valadez. Luego. Los poderes judiciales locales han tenido muchos efectos. Generalmente el juicio de amparo se ha vuelto famoso porque generalmente ha venido a corregir. Y hay un problema aquí de gobierno judicial, que creo que no es la materia de la conversación. Pero, sí diríamos que el escenario de la justicia en Lucero se había cambiado nada más de escenario. Cuando se había pensado que el proceso oral era la panacea y que había justicia más sustantiva. Que por el solo hecho de ir a juicio oral se aumentaba la posibilidad de hacer justicia, ¿no? Exactamente. Simplemente habíamos trasladado escenarios. Le habían puesto una pantalla azul y dijeron, bueno, ahora vamos a poner una roja, pero el resultado es el mismo. Finalmente esto lo viene a corregir un juez de amparo y hoy por hoy estamos en otro escenario. Lo importante es realmente creerse que uno se movió a otra parte y actuar como si realmente se mueva a otra parte, que creemos que lo importante era la cuestión de género. O sea, la justicia con perspectiva de género que se lo tiene que creer todos los actores o todos los operadores del sistema de impartición de justicia. Entiendo que hubo una audiencia el día de hoy, ¿no? ¿Cómo avanza el caso? Bueno, ha habido respecto del caso de Lucero, ¿qué está sucediendo? Se ha repetido y se ha repetido a últimas fechas cuánto va a durar algo que se llama, se conoce por los abogados, que hablamos muy rebuscado, como investigación judicializada. ¿Y qué es la investigación judicializada? Pues es el periodo ya dentro del juicio que se sigue investigando, se siguen aportando pruebas por parte de las partes, tanto del Ministerio Público como la Defensa. ¿Qué pasó hoy? Que la defensa del señor Miguel Jasso pidió que se ampliara por un término de tres meses, hubo oposición por parte del Ministerio Público y el juez consideró que era pertinente un mes para seguir recabando pruebas. Eso fue lo que sucedió, no sucedió nada trascendente. Esto es, de nueva cuenta… Dentro del proceso. Dentro del proceso no sucedió nada trascendente. Déjame preguntarte para terminar la entrevista. En Guanajuato el caso Lucero ha impactado, hemos visto modificaciones importantes en conductas de instituciones del Estado, hemos visto incluso al gobernador tomando un curso de perspectiva de género que me parece muy interesante. Pero ustedes, ¿qué retroalimentación han sentido? Bueno, en el propio CIDE, con los alumnos con los que ustedes trabajan, o con los abogados con los que conviven. O sea, esta convivencia con organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿también ha impactado la forma en la que se está viendo la manera de llevar a cabo procesos? Mira, te diría por supuesto… ¿Hay una retroalimentación? No, claro, por supuesto, los derechos humanos se viven de alguna manera. O sea, tú no puedes escribir algo, trabajar en algo, si no lo vives, lo crees de alguna manera. Y por supuesto que hay distintos escenarios de qué hace una organización no gubernamental y qué hace un abogado. Son cosas distintas, pero por supuesto conviven, se alimentan, dialogan y son necesarias las unas con las otras. Entonces, por supuesto, te cambia la forma de vivir, trabajar con Lucero, ver la forma de cómo ve la visión de género que tiene la organización no gubernamental, las libres. Por supuesto, te va impactando en la forma en la que ejerces la abogacía. Entonces, claro, hay una retroalimentación y sobre todo el contacto directo con las personas que están sufriendo la violación de los derechos humanos, por supuesto te remueve algo adentro que ya no tiene que ver con los conceptos jurídicos, sino que tiene que ver con cuestiones muy primitivas de cómo se entiende la justicia pura y dura. O sea, no tiene que ver con códigos, constituciones, tratados, ni grandes peroratas. Tiene que ver con una cuestión del corazón, las tripas de un ser humano que ve un nuevo evento y te puede decir, ¿esto es justo o es injusto? No hay que estudiar leyes, ni doctorados, ni cursos, nada. Te puede decir justo o injusto. Y claro que hay una retroalimentación, es muy importante poder distinguir y también poder escalar en el pensamiento, además de este contacto con víctimas, poder ir adoptando del pensamiento de la sociedad civil de avanzada nuevas ideas que van construyendo nuevos caminos jurídicos. Entonces, claro que ha habido una gran retroalimentación, claro que sentimos que esto es importante. Y digo, más, digo, si bien es cierto, no lo hemos vivido todos los días, cómo el caso Lucero impacta directamente otras vidas allá, por lo menos en el ámbito... ¿O el caso de las mujeres liberadas en 2010 también? Sí, no, lo que te podría decir es, por lo menos en el ámbito donde nosotros estamos, lo que sí es que la resolución Lucero mueve muchas conciencias. Mueve muchas conciencias porque no es un amparo típico. Entonces, a veces tú estás dando un curso, tú a veces estás haciendo muchas cosas, repartes la sentencia, la gente lee y hay quien te mentará a la madre, hay quien te aplaudirá, porque es una nueva forma de ver el derecho. Entonces, lo que también es muy importante de esto es que no simplemente está moviendo cosas en todas partes esta sentencia, porque hay quien te dice, no, el juez obró mal, no debió de haberlo hecho porque sustituyó, no, en el juicio oral no se vale. Entonces, es importante porque retroalimenta a todas las personas y todavía es una sentencia que no es pacífica y me refiero a que no es como una compra-venta que tú dices, bueno, compra-venta es que tú me dices, vale tanto, yo te pago, vamos. Ni es un amparo pacífico de, se le otorgó la libertad, si no es un amparo de víctimas, sin que la ley de amparo lo contemple como tal, para reclasificar, tacatá, o sea, es un amparo mucho más controvertido en términos y por eso hay gente que te dice, no, ustedes, el juez y el colegiado hicieron mal, y hay gente que te dice, no hicieron bien. Pero es una nueva forma de ver el derecho que viene precisamente de estarse retroalimentando y toparse con casos concretos como el de Lucero, porque a leguas ves, esto es una injusticia. Entonces, algo te tiene que responder el sistema legal sobre una injusticia tan a ras de piso. Y seguiremos viendo cosas aquí probablemente en los próximos meses, ¿no? Seguiremos, yo creo que viendo cosas y sobre todo seguir ya para concluir el caso Lucero, empujar ya la conclusión del caso Lucero, porque sí, lo que tiene es que el sistema penal tiene que acortar, que era también un motivo de los juicios orales, para poder, una vez que se da una resolución en materia penal, esto permite a todo mundo, a todos los actores del sistema, proyectar cómo va a empezar ya a caminar su vida, cómo reinicia la vida a todos los actores del sistema. No está re-victimizando y re-victimizando como sucedió en la primera audiencia del caso Lucero, que fue una tragedia, muy mal llevada la audiencia. Entonces, esto estamos empujando porque sí, es terrible porque estos huevos… ¿Una lección para el Poder Judicial de Guanajuato? Yo creo que no van a repetir ese tipo de cosas, si lo hemos visto en otros casos. Bueno, primero, pero sí hay muchas cosas que se tienen que acomodar y los jueces tienen que sentir que tienen más fuerza en el juicio oral. El abogado varias veces le falta el respeto a Lucero, tradicionalmente ahí el juez debió de haber controlado, también debió de haber controlado medios, pero a la juez se le va a la audiencia. Entonces, sí es muy importante no re-victimizar a Lucero, es muy importante empujar para encontrar una solución concreta del caso en concreto y ver todo lo que pasó y qué nos deja el caso y aprender sobre el caso Lucero, porque todos somos falibles. Pero sí es muy importante ver qué va a suceder más adelante en otros casos, como tú lo señalas y cómo se va reinterpretando todo esto y las enseñanzas y poder ver hacia adelante. Entonces, creemos que esto es muy importante en el caso Lucero, esta sentencia nos deja ya una marca, deja una huella, ya generó un debate académico, ya generó un debate jurisdiccional. Ahora hay que ver también en el caso concreto, ya vimos lo que pasó en las audiencias, ya generó un cambio de comportamiento en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la Procuraduría del propio Estado, hay que seguir viendo cómo se concluye la historia y hacia dónde vamos en beneficio, sobre todo, de una persona concreta que se llama María de la Luz Alcedo Palacios. Javier, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a tu público. Vamos a continuar. Este fue Javier Cruz Angulo, él es catedrático del CIDE y miembro de la Clínica de Interés Público de esta institución. Gracias.